Soy Jennifer Ortiz, hoy es jueves 29 de febrero de 2024 y estas son las noticias más importantes de hoy. Les invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube y ayudarnos a seguir creciendo y venciendo la censura informativa impuesta en el país. La Organización de Naciones Unidas publicó el segundo informe del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua, en el que deja claro que el gobierno sigue perpetrando graves violaciones sistemáticas de los derechos humanos equivalentes a crímenes de lesa humanidad y que en 2023 la situación empeoró. Además, señala directamente a los dictadores Daniel Ortega y Rosario Murillo de cometer estos actos junto a altos funcionarios de su aparataje estatal, por lo que recomienda un enjuiciamiento internacional ante esta situación. Lo novedoso de este informe es que por primera vez se nombra con detalle a los involucrados en la represión y se identifica la cadena de colaboradores de Ortega en la ejecución de estos delitos, solicitando acciones penales contra todos. Concluimos que la situación de los derechos humanos en Nicaragua se ha deteriorado hasta tal punto que se necesitarán muchos años y recursos para establecer una situación rigida por el Estado de Derecho y los respetos a los derechos humanos. También concluimos que el presidente Daniel Ortega, la vicepresidenta Rosario Murillo y altos funcionarios del Estado identificados deben ser sometidos a investigaciones judiciales por su posible responsabilidad en los crímenes, violaciones y abusos. Asimismo, la propia República de Nicaragua debe rendir cuentas por su posible responsabilidad de Estado. El informe sostiene que los crímenes cometidos por el régimen y su estructura de poder están dirigidos a desmantelar los esfuerzos de la oposición para eliminar todas las voces críticas. Explican que en 2023 se vio un aumento exponencial de patrones de violaciones cuyo objetivo es incapacitar a la oposición. Ángela Huitrago, quien también forma parte del grupo de expertos que participó en la elaboración del informe, declaró que la persecución del régimen se ha extendido más allá de las fronteras, prohibiendo el ingreso a ciudadanos a su país, así como desnacionalizando y confiscando a sus detractores. Sin tregua alguna, el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo continúan cancelando la personería jurídica a organizaciones de la sociedad civil. Se trata de una nueva arremetida que este jueves 29 de febrero se cobró la existencia de otras 15 organizaciones, 8 por decisión del Ministerio del Interior y 7 por disolución voluntaria. Entre las organizaciones que dejan de existir se encuentran la Fundación del Consejo Superior de la Empresa Privada, la Asociación de Agricultores de Chinandega y la Asociación Nicaragüense de Mujeres No Videntes. Desde 2018 a la fecha, el régimen ha disuelto más de 3.000 organizaciones no gubernamentales. A todas les ha confiscado sus bienes sin ofrecer un reporte oficial de qué es exactamente lo tomado. Ayer, el régimen, a través de la Policía y el Ministerio del Interior, firmaron un convenio con Rusia para tener apoyo dirigido a regular el financiamiento a las organizaciones de sociedad civil que ellos llaman no amistosas. El expresidente de la Unión Nacional de Estudiantes de Nicaragua, UNEN, e integrante de la juventud sandinista, Luis Andino, empieza a acumular embajadas. Luego de haber asumido oficialmente la embajada de Burkina Faso en enero pasado, ahora ha sido nombrado también como embajador en Togo, otro país ubicado en África Occidental. El otorgamiento de una segunda embajada a Andino fue dado a conocer este miércoles por Rosario Murillo durante su alocución telefónica por medios oficialistas. Hay que resaltar que el otorgamiento de esta nueva embajada y las gestiones ante el gobierno de Togo se hacen sin que ni siquiera se haya publicado oficialmente el nombramiento en el diario oficial La Gaceta. Togo es uno de los países más pobres y antidemocráticos del mundo. Gracias por informarse con Nicaragua Investiga. Les invitamos a compartir y comentar nuestro contenido. Recuerde que hay más noticias en www.nicaraguainvestiga.com.